Hola, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Cámara de Representantes. Soy Mabel Kremer y los saludo desde la ciudad de Cali. Y en Bogotá se encuentra mi compañero Edwin Gutiérrez. Edwin, buenas noches. Buenas noches, Mabel. Un saludo a nuestros televidentes que toda la semana nos acompañan a esta hora. Bienvenidos a la información en Noticias Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes hará seguimiento al cronograma de inmunización contra el COVID-19 anunciado por el Gobierno Nacional. Presidente de la Cámara, Germán Blanco, habla sobre los retos del Legislativo para el 2021. Reforma a la salud, cambios en la legislación laboral y una reforma fiscal harían parte de la agenda de la Cámara este semestre. Miles de toneladas de papel que hoy se pudren en las sedes de la Registraduría serán recicladas. Así lo ordena el nuevo Código Electoral. Más de 6 millones de colombianos que viven fuera del país se beneficiarían con la reducción de costos en los trámites consulares. El desafío este año para el país será lograr la vacunación para la mayor cantidad de colombianos. Según el cronograma, el proceso se adelantaría en cinco etapas, dándole prioridad a los trabajadores de la salud y a los mayores de 80 años. El Ministerio de Salud afirma que la vacunación comenzará a mediados de febrero y cumpliendo con su función de control político, la Cámara estará atenta al desarrollo del cronograma. La vacunación contra el COVID-19 iniciará en los próximos días y queremos recordar que se hará de la siguiente manera. Etapa 1. El 100% de los trabajadores de la salud y toda la población mayor de 80 años. Etapa 2. Será para el 100% de las personas entre 60 a 79 años y todos los trabajadores de la salud de segunda y tercera línea. Etapa 3. El 100% de los profesores de educación básica y secundaria y ciudadanos de 16 a 59 años de edad con comorbilidades. Etapa 4. El 100% de los cuidadores institucionales y cuidadores con situación de riesgo. Y en la etapa 5. Se vacunará a la población entre los 16 y 59 años de edad libres de comorbilidades. Salimos a las calles a consultar qué piensan los colombianos sobre la aplicación de la vacuna. Pues yo me iría a vacunar siempre y cuando, y nosotros que somos mayores de 60 años, siempre y cuando llega una vacuna confiable porque se ve que en el mundo ya hay como cuatro o cinco vacunas. Claro que sí, ya que esto podría generar un impacto positivo y posiblemente podría erradicar el virus de nuestro entorno. No me la aplicaría porque la efectividad de la cual han hablado en las noticias es del 94% y además por todos los, por todo, por el detrás que hay de toda la parte social y política. Las vacunas serán gratuitas tal como lo contempló la ley aprobada en el Congreso de la República y su aplicación iniciaría antes de lo previsto. Representantes a la Cámara destacaron este logro y también manifestaron que estarán atentos al cumplimiento de lo dispuesto por el gobierno del presidente Iván Duque. El gobierno nacional ha cerrado negociación con cuatro laboratorios a nivel internacional para poder tener las primeras dosis de vacuna e iniciar la vacunación en el mes de febrero. Así las cosas, la ley de la cual fui ponente y coautor le sirvió y le entregó herramientas al gobierno nacional. Estaremos muy atentos a asegurar que ese cronograma se cumpla, que haya suficiente socialización y pedagogía alrededor de las vacunas para superar los rumores de antivacunación y también para garantizar que la logística para la aplicación de las vacunas a los colombianos funcione apropiadamente. Para estas etapas iniciales se adquirieron 40 millones de vacunas para inmunizar a 20 millones de colombianos, ya que son dos dosis por persona con un mes de intercalo, por lo que se espera la corresponsabilidad de los ciudadanos. La meta del gobierno es aplicar entre 160 y 170 mil vacunas diariamente. El 16 de marzo comienza el segundo periodo legislativo que promete ser tan productivo como el anterior semestre. Varias iniciativas vienen haciendo trámite en las diferentes comisiones, en su mayoría encaminadas a consolidar la recuperación de la economía del país. Aunque aún no se tiene certeza de si la próxima legislatura continuará de manera virtual o se retomarán las sesiones presenciales, los representantes a la Cámara vienen trabajando en varios proyectos dirigidos no solamente a enfrentar los efectos ocasionados por el coronavirus, sino también en beneficio de diversos sectores y grupos poblacionales del país. Uno de ellos es el que busca solucionar la situación por la que atraviesan alrededor de 500 mil colombianos que están a menos de 10 años de pensionarse. Un proyecto que le va a ayudar a miles de colombianos, a esas 500 mil familias, para que con ese cambio de régimen pensional tengan una pensión digna. No tengan la pensión que el fondo privado se les dé la gana de darles, sino la pensión que se merecen por el trabajo de toda una vida. Actualmente el régimen de pensiones, quien le falte menos de 10 años para pensionarse, ya no puede hacer cambio de régimen pensional. Gente que cotiza por encima de un salario mínimo, un salario y medio, dos salarios mínimos, le toca pensionarse con un salario mínimo porque el fondo privado no les entrega más. Asimismo se trabajará por lograr una mayor inclusión de la población sorda de nuestro país en las entidades del Estado. Lo que busca es que cada institución del Estado colombiano tenga a un guía de intérprete de sordos en cada institución. Es decir, que en su talento humano exista un funcionario que atienda a esos 600 mil colombianos que hoy tiene el país con esta condición de discapacidad. Otros proyectos están encaminados a fortalecer el campo y fomentar el empleo y el emprendimiento. Crear una entidad, el OEMA, una entidad que ayuda a regular los precios de mercado de los agricultores. Hace muchos años existía el IDEMA, que se ayudaba a la sustentación de precios. Aquí buscamos que se crea un organismo muy similar a él, porque desafortunadamente quienes están quedando con la plata de los agricultores son los intermediarios. Entonces aquí tenemos que favorecer al agrocolombiano, a nuestros campesinos. Fortalecer empleo juvenil con incentivos tributarios a empresas que contraten jóvenes. El segundo, la Ruta M para mujeres emprendedoras y mujeres empresarias, que permita diseñar e implementar una ruta que fortalezca las capacidades de las mujeres que están emprendiendo a pequeña escala, para que den el siguiente paso y se conviertan en mujeres empresarias. Y el tercero, es un proyecto de ley que propone varias medidas para facilitar la implementación de estrategias, a nivel empresarial y estatal, para saldar la deuda histórica a favor de la equidad salarial entre hombres y mujeres, cuando se tenga el mismo perfil y se ejerza la misma labor. Hacer respetar los derechos de los usuarios del transporte aéreo de pasajeros y establecer una renta básica para los menos favorecidos, también serán tareas del legislativo. Lo que buscamos con este proyecto es sencillamente lograr compensaciones justas por el retraso y la cancelación de los itinerarios en nuestro país. De una vez por todas hay que ponerle freno a la violación de los derechos de los usuarios y consumidores del sector aéreo. Aquí tenemos que seguir intentando, por lo menos desde el sector nuestro, ojalá el gobierno así lo acoja, esa renta básica. Si nosotros generamos una renta básica para esas nueve millones de familias, es reactivar la economía, es generarles las condiciones para poder que tengan unos sustentos para unas condiciones básicas y así evitar que se contagien, evitar muertos porque la pandemia no ha terminado, la pandemia se va a intensificar. Estos y otros proyectos que buscan además la recuperación económica del país, iniciarán su estudio a partir del próximo 16 de marzo. La reforma al sistema de salud es una tarea que quedó pendiente para el periodo legislativo que continúa este año. El semestre pasado se inició con audiencias públicas buscando su fortalecimiento y un consenso de todos los sectores. Otra tarea que ocupará la agenda de la Cámara es la reglamentación del trabajo en casa. La iniciativa ya fue aprobada en comisiones y le resta la votación en las plenarias. Indudablemente la reforma al sistema de salud es una de las iniciativas más importantes para este periodo. Aunque varios sectores pidieron que se archivara, los representantes a la Cámara están buscando generar acuerdos para crear verdaderos cambios. Hoy hago un llamado a ustedes para que en el mes de enero, febrero y marzo entre todos constituyamos una reforma al sistema que permita que todos estemos incluidos. No podemos decirle que vamos a hundir el proyecto, sino vamos entre todos a construir la reforma al sistema de salud que Colombia requiere. Donde se está tratando de que se priorice la familia y que todas las personas tengan médico familiar, de que haya un giro directo a las instituciones prestadoras del servicio de salud, que hayan unos controles efectivos a todas y cada una de las EPS. Ese ejercicio que hacen las EPS es de que les gira el gobierno nacional la plata que nosotros como contribuyentes aportamos al sistema, que ellos manejan a su antojo y que terminan generando deudas de en promedio 170 días. ¿Eso qué significa? Que las EPS le pagan a las clínicas y hospitales del país en promedio a 170 días, o sea a seis meses más o menos. ¿Qué es lo que necesitamos? Que eso se acabe. Otro tema de salud y trabajo que está pendiente en plenaria es el proyecto de ley que busca la contratación directa a los trabajadores del sector. Es muy importante acabar con esas EPS y con esa tercerización. Consideramos que este proyecto hay que sacarlo adelante. Tenemos que mejorar el sector salud, pero tenemos que empezar por el talento humano en salud, darles condiciones dignas laborales a nuestros trabajadores del sector salud. En materia de trabajo se espera dar los últimos dos debates a la ley que busca garantizar los derechos de los trabajadores en épocas como la actual, reglamentando el trabajo en casa. Se autoriza a que se reciba un auxilio de conectividad en reemplazo de subsidio de transporte. También se prevé que se debe respetar la jornada laboral, el descanso entre jornadas y los festivos, los dominicales, y se incluyó la desconexión laboral. Igualmente iniciarán los debates de los proyectos que reglamentan el trabajo a través de las plataformas digitales y el transporte individual, también por medio de estos sistemas. Pero avanzar rápidamente para garantizar la protección de todos aquellos trabajadores digitales, pero sobre todo una regla de juego clara para que estas plataformas puedan continuar generando oportunidades en Colombia, protegiendo los derechos de estos colaboradores. Y en cuanto a lo que implica el transporte, pues tenemos que avanzar en los debates de lo que implica la reglamentación del transporte de pasajeros en vehículo privado intermediado por plataforma, de tal manera que sea el ciudadano el que escoja en qué se quiere mover con tranquilidad. Iniciativas como estas y otras de gran importancia en materia laboral y de salud entrarán en discusión para su aprobación cuando se retome esta legislatura a inicios del mes de marzo. Una de las novedades contenidas en el nuevo código electoral es el componente ambiental que pretende sustituir el uso del papel en las elecciones. Su primer paso es el reciclaje de miles de toneladas de tarjetas electorales que hoy permanecen en todas las sedes de la registraduría en el país. El Ministerio del Medio Ambiente prepara un cronograma. Con el objetivo de cuidar el medio ambiente y dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible planteados por Naciones Unidas para el 2030, el nuevo código electoral estableció todo un plan de reciclaje para gastar menos papel y no contaminar con la cantidad de tarjetones que se imprimen para una jornada de elección popular. Va a haber un plan de manejo ambiental en todos los municipios del país con nuestros registradores, con el material sobrante y ya no tendremos que guardar por años esos votos en todas las registradurías del país. Vamos a hacer un plan de reciclaje y con eso vamos a depurar no solo el ambiente sino también nuestras instalaciones. Esta iniciativa fue apoyada por unanimidad en los debates adelantados en la Cámara de Representantes. En la Amazonía colombiana estamos contentos porque el Código Nacional Electoral además de promover normas para hacer más moderno el sistema electoral colombiano garantizó normas para luchar contra el cambio climático, promover el reciclaje en los procesos de la registraduría y el nuevo uso del papel. Es importante que la registraduría avance positivamente en luchar también contra el cambio climático que debe ser un propósito de toda la nación. Dentro del Código Electoral aprobado en Colombia se estableció un principio elemental de respeto al medio ambiente lo cual implica que todos los involucrados en el proceso electoral tienen que ejercer sus derechos y sus deberes respetando el medio ambiente. También se habló de nuevas tecnologías que sin duda alguna hará que paulatinamente disminuya el uso de papel en Colombia en materia de procesos electorales. Y en un artículo del Código quedó establecido para todos los colombianos la responsabilidad ambiental al momento de ejercer los derechos como electores en Colombia. Además de modernizar los procesos electorales, este nuevo Código Electoral trae grandes beneficios en la lucha contra el cambio climático. Consecuente con su carácter democrático, el presidente de la corporación Germán Blanco continuará dando plenas garantías a las expresiones pluralistas en el desarrollo de la gestión legislativa. Aseguró que este año también será de trabajo arduo y de acuerdo con el comportamiento de la pandemia se evaluará el retorno a las sesiones presenciales. Quisiéramos volver a la presencialidad, pero nosotros no somos autoridades de salud pública, nacional ni distrital. Esperemos que en las sesiones ordinarias de marzo podamos volver a la presencialidad. La razón natural nuestra es este recinto, el salón elíptico, pero de no poderse, porque la autoridad lo determine, vamos a mantener la constancia en la virtualidad, en la tecnología, para que los distintos proyectos hagan su curso. Muchos de ellos que está esperando el país, estamos esperando la reforma a la salud, estamos esperando la reforma a la justicia y se espera también en la reactivación económica medidas de carácter tributario. Todas estas medidas son de corte social, en la medida en que son transversales en sus inversiones a las necesidades sociales del pueblo en todos los rincones de la geografía. Los millones de colombianos que viven fuera del país esperan que la Cámara siga interpretando sus necesidades y trabajando por sus intereses. En este periodo quedan pendientes de debate varias iniciativas, entre ellas una que contempla la rebaja en los costos de los trámites consulares y otra que otorga facilidades para la adquisición de vivienda en Colombia. En busca de beneficiar a millones de colombianos que viven en el exterior, la Comisión Tercera sacó adelante el proyecto que busca eliminar la tasa que se le cobra a los ciudadanos en embajadas y consulados por la tramitación de autenticaciones, pasaportes y demás servicios. Hay que buscar eliminar por completo el impuesto del timbre para todos los trámites y servicios que realizan los colombianos en los consulados y embajadas en el exterior. Esto sin duda alguna será un gran ahorro para los bolsillos de los condicionales que viven en el exterior. Igualmente se busca que con las remesas que envían los colombianos desde el exterior se puedan generar programas para que los colombianos accedan a la compra de vivienda en nuestro país. Busca que los colombianos que viven en el exterior puedan adquirir vivienda y puedan tener más facilidades para acceder al crédito. Es inconcebible que un banco colombiano ponga tantas dificultades para prestarle a un colombiano en el exterior. En el mismo sentido, la Comisión Segunda trabajó en el proyecto que busca crear una política integral migratoria que permita unificar las normas para diseñar programas de desarrollo económico y social que beneficien a esta población. Es la política integral migratoria que va a generar un trabajo mancomunado para la atención de los colombianos en el exterior, los retornados, pero también la población migrante en nuestro territorio, sin diferenciación de la nacionalidad, simplemente con la connotación de que es población migrante en nuestro territorio. También se viene trabajando en el proyecto que propone incentivos tributarios para las naves que deseen registrarse en el país. Este proyecto de ley pretende generar, crear las condiciones legales, tributarias, normativas, operativas, para que seamos atractivos, para que abanderen, registren estos importantes buques, estas naves, los artefactos navales, y nosotros podamos sacarle provecho y podamos impactar el empleo, podamos impactar la política tributaria del gobierno nacional para que podamos dinamizar la economía. Para este 2021 se espera agilizar estos proyectos que beneficiarían a millones de colombianos que viven en el exterior. En pocas palabras, el representante por Arauca, José Vicente Carreño, nos cuenta su experiencia como exintegrante de la policía. Les presentamos un adelanto del programa que se podrá ver este domingo a las 5 de la tarde por el Canal Congreso. Bueno, representante, usted vivió en una invasión. Sí, mi niñez prácticamente corrió en una invasión en el barrio Antonio Nariño, en Barranca Bermeja. Allá viví como hasta los 13, 14 años quizás. Sus padres fallecen muy jóvenes y a usted le toca hacerse cargo de sus hermanos menores. Sí, claro. Mi mamá, mi papá primero, murió a la edad de 48 años en un accidente de tránsito, y 10 hermanos, yo soy de mayor, ustedes podrán imaginar todos añeros. Y posteriormente mi madre, bueno, yo ingreso a la policía a mis 18 años, y mi mamá a sus 42 años, problema de una afectación cardíaca, fallece, porque en su momento no tuvimos cómo comprarle un marcapasos. En su momento había que colocarle un marcapasos, y cuando eso, pues, poca información tenía uno del Seguro Social, en fin, no tenía las herramientas ni jurídicas ni el conocimiento para ello, y prácticamente casi que tocó dejarla irse. Y en el momento en que su corazón se fue creciendo, pues, falleció. Y es donde me quedan cinco hermanos menores de edad, y los cuales me los llevé a Arauca a vivir conmigo. Los invito a seguir viendo este programa el domingo, muy puntuales, a las 5 de la tarde, en el Canal Congreso. El porro es un ritmo musical de la región caribe colombiana, tradicional de los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar, es uno de los géneros más emblemáticos de nuestro folclore. La Cámara, a través de un proyecto de ley, busca consagrar esta expresión musical como patrimonio cultural. Por estos días, San Pelayo, la cuna del porro, está de fiesta, pues un proyecto de ley logrará que se declare Patrimonio Cultural y Material de la Nación al porro y a su festival. El porro, en mi vida, ha sido lo más grande que he tenido porque es parte de mi educación. Desde los 4 años vengo escuchando el porro, porque mi papá es músico, yo soy músico. Y nací con los registros de los clarinetes. Desde los 12 años empecé a estar con la música. El porro sí es un ritmo que enamora, porque el porro se convierte en una historia de amor entre el hombre y la pareja. Cuando el hombre intenta coquetear o le coquetea a la mujer y esta, en medio del baile, se hace la difícil. El buen porro es tan rico que se baila, se toca y se canta a la vez. La inspiración para crear un nuevo porro palitiado nos llega a través de las emociones que nos da nuestro contexto cultural. Pensar en las alboradas, pensar en los fandangos, pensar en los desfiles, en las corralejas, en el Festival Nacional del Porro. Es una obra instrumental y esas emociones, esos sentimientos, pues nos permiten crear las melodías. Cuando pienso en la composición de un porro palitiado, lo primero que establezco es definir la estructura formal tradicional sobre la cual voy a crear la nueva obra musical. Si va a tener danza introductoria o no, si va a ser en tonalidad mayor, menor o va a ser modal. ¿Cómo voy a desarrollar las frases melódicas? Si en dos compases, en cuatro o en ocho. ¿Cuál de esas frases voy a utilizar para el puente? ¿O si voy a tomar frases de la bozá para construir el puente? Reconocer lo que es valioso para una comunidad es reconocer su dignidad y su aporte al patrimonio cultural de un país. Y esa es una manera de construir paz territorial. Hemos llegado al final de esta emisión. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook como Cámara de Representantes Colombia y en Twitter e Instagram como arroba Cámara Colombia. Si quieren interactuar con el presidente de la corporación, lo pueden hacer a través de su cuenta de Twitter, arroba Germán Blanco A, o en nuestra página web, Les agradecemos por su compañía y los esperamos en la emisión de la próxima semana. Muy buenas noches. Por estos días, San Pelayo, la cuna del porro, está de fiesta, pues un proyecto de ley logrará que se declare Patrimonio Cultural y Material de la Nación al porro y a su festival. El porro en mi vida ha sido lo más grande que he tenido porque es parte de mi educación. Desde los cuatro años vengo escuchando el porro. Mi papá es músico, yo soy músico. Y nací con los registros de los clarinetes.